Buenas tardes, Yamila. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te quiero saludar en el Día Internacional de Turismo. Mi nombre es Aldo Veroíza. Primero que nada, agradecerte todo lo que han hecho con respecto a nuestro trabajo, todo esto que han hecho para el mundo, mostrando nuestro trabajo hacia el mundo desde Cútero Coa. Así que, con todo el corazón, muy feliz día. Que Dios los bendiga y bueno, ¡vamos por más!